¿Cómo folláe usted, Doráctido? Nos ponemos encima de una palmera Y cuando hace viento nos acaricia los testículos De tal manera que cuando soltamos la espada Cae en las plantaciones de las avispas Las cuales reparten todo nuestro esperma dinosaurio Por todo el Congo Y así fue como conocí a tu madre ¿Usted qué está haciendo? Yo no estoy haciendo nada Esto es más emocionante que el día que emite una paja viendo Bob en cojo ¿Pero cómo te hace una paja? ¿Será un té? ¿Por qué tengo una cola que no me la merece? Mi madre dice que soy especial Toma ya mamá, wew Eso no lo haces tú Pero yo sé hacerme paja mirando Bob en cojo Es el muchachito honjoso ¿Sabes qué tengo roto yo? El ano que se me metí anoche Y como lo gozo Grité como una perra ¿Y eso que eres un dinosaurio? Los dinosaurios podemos ladrar también Tengo algo que me violó tu cadáver No, 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 no Oh, oh, mira, 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 eh ¿De qué te ríes tú? De tu puta cara Pero si no me puedes ver Eso es lo que tú te crees ¿Cuántos días tengo? Pues tienes bien No, 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 levantado Pues teniendo en cuenta que eres un dinosaurio Yo qué sé Cuando lo levanto y cuando no ¿La polla cuenta? Cuando voy a copular con la hembra Como quiero seducirla En los guateques En los guateques En los guateques Hay muchas niñas lindas Muchas niñas Y yo no puedo volar Porque no soy un pteroáctico como tú Se hace que huelen de mí Pero eso es muy fácil Apuntas con el perro al suelo Hazte la paja de tu vida Mientras ves Bob Esponja Y cuando dices la espada Saldrás volando Muy buenas Hérticos y hérticas Hérticas Hérticas